Se añade a la lista, una persona más, a la lista de la muerte producto del dengue. Me encuentro con el doctor César Arita, porque ¿qué es lo que está haciendo la población mal, doctor? ¿Por qué hay tantas muertes y más este año? Las cifras no son iguales a las del año anterior. Muy buenos días, amables televidentes. Es un placer estar en tan precioso programa. Como usted lo menciona, licenciada, son importantes las medidas preventivas, porque con esto paramos lo que es la transmisión de esta terrible enfermedad. Como ser la limpieza de los ensalos de baldíos, cuidar del picador del zancudo. Y muy importante que al presentar el mínimo de los síntomas, se acuda al personal médico lo más temprano posible. También muy importante tapar los recipientes de agua. Pero ¿qué pasa? Estamos teniendo un denominador común en todas las personas que fallecen o las personas que lamentablemente evolucionan a una etapa más compleja. No solo tenemos dengue ahorita, tenemos también lo que es COVID e influenza. Entonces la sintomatología de las tres enfermedades es muy parecida. El error que comete la población es primero, automedicarse. Fatal, fatal, fatal. Y segundo, aparte de medicarse, cuando ya van avanzados en los días de síntomas, van de manera tardía al médico. Por favor a la población, cuando presente dolor de cabeza, fiebre, dolor abdominal, diarrea, sangrado de nariz o de encías, vaya al médico que él va a determinar de acuerdo a los síntomas y los exámenes laborales qué enfermedad es la que tiene. ¿Cuánto tiempo puede ser el dengue en el país? Doctor, sabemos que hay algunos meses que es menos, otros que es más. El dengue, valga la aclaración, es una enfermedad endémica. La vamos a tener todos los años. ¿Qué pasa? Como enfermedad, como toda enfermedad endémica cíclica, tiene su periodo de aumento. Siempre en la época del año que tenemos mayor precipitación de agua, mayor la temporada de lluvias, huracanes, tiende a elevarse lo que es el contagio de esta enfermedad debido a la acumulación de agua. Entonces tenemos que estar preparados. Pero más, que hagan ustedes los medios de comunicación, que felicito, los centros de salud, es que la población tome conciencia. ¿Y de qué manera? Que el dengue es una enfermedad mortal que nos puede llevar a la muerte. Y muy importante, el dengue, si se acerva, usted puede ver más en la población adulta, más en la población infantil que en la población adulta. Entonces va a ser muy importante en estos momentos que hagan caso a las medidas preventivas y a lo que menciona el médico en cuanto a los signos y síntomas, y vayan a su centro de salud lo más temprano posible. Bien, muchas gracias al doctor César Arita con esta buena información que deberían de estar tomando en cuenta todos los hondureños porque el dengue sigue matando y es responsabilidad de todos nosotros, de todos los hondureños, poder prevenirlo. Con este contacto de retorno con ustedes en cámaras de Manuel Rojas. Muy bien. El dengue nos mata, pero también la inoperancia de las autoridades y de todos los que están en el poder y que no hacen bien las cosas. Miren, mientras la presidenta de la República exige a los diputados aprueben la ley de justicia tributaria, estos aseguran no conocer el dictamen que la comisión del Congreso ya casi tiene listo para someterlo a un debate. Alex Cáceres nos da a conocer detalles sobre esta situación.